Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy os traemos aquí en AndroTub un nuevo vídeo de una review del smartphone que quizás sea el mejor relación calidad-precio de este 2015 que acaba de terminar. Hablamos ni más ni menos del OnePlus X. Si lo queréis conocer, ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí en AndroTub. Bueno chicos, bienvenidos a esta review, la review del OnePlus X. Como os digo, yo tenía ya muchísimas ganas de hacer esta review. Llevo ya probando el móvil prácticamente dos meses, me lo mandaron a finales de noviembre. Y bueno, la verdad que las experiencias que he tenido con este smartphone han sido muy muy buenas. Durante esta review del OnePlus X tendremos que tener muy en cuenta durante todo el vídeo su relación calidad-precio. Ya que por el precio podríamos pensar que es un smartphone de una gama media, una gama media-baja, nos podríamos decir. Pero sin embargo, cuando empecemos a ver las especificaciones, vamos a ver que es un perfecto gama media-alta. Y como os comento, en relación calidad-precio es de lo mejor que podéis encontraros ahora. Actualmente su precio es de 280€ aproximadamente, pero bueno, a mí me lo han mandado desde Gearbest. Y si lo queréis adquirir, os lo dejo abajo en el enlace, ya que ahí lo podéis encontrar por unos 240€, ¿vale? Algo más barato que en otras tiendas. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar con el apartado estético. Comenzamos como siempre por la parte frontal. En la parte superior nos encontramos una cámara frontal de 8 megapíxeles. Y a su derecha, los distintos sensores del teléfono. Atravesamos la pantalla de 5 pulgadas. Y en la parte inferior nos encontramos tres botones táctiles. El botón de home, multitarea y retroceso. La pantalla de este teléfono sería una pantalla AMOLED, como os he comentado, de 5 pulgadas. Y tendría una resolución Full HD. Su densidad de píxeles por pulgada sería de 441. Y la verdad que se ve bastante bien. Además de esto, vendría protegido por Gorilla Glass 3. Que le dará una mayor resistencia a esta pantalla. Y además de esto, vendría con la tecnología 2.5D en su cristal frontal. Que bueno, para los que no sepáis qué es el 2.5D. Es básicamente una ligera curvatura que hace que sobresalga el cristal. Y bueno, le daría, desde mi punto de vista, un mejor diseño al teléfono. Lo cierto es que esto del 2.5D cada vez lo estamos encontrando en más teléfonos. Y como os digo, yo creo que queda bastante bien. Si pasamos a la parte trasera, nos encontramos primeramente la cámara que es de 13 megapíxeles. Justo debajo tenemos el flash LED. Y en la parte central del teléfono tenemos el logotipo de OnePlus. Pasamos ya a los laterales y nos encontramos un acabado en aluminio. Y tenemos de arriba a abajo primeramente una doble ranura. Que le podremos dar el uso o bien de dos tarjetas SIM. O por el contrario de una tarjeta SIM y una microSD. Justo debajo tenemos botones de subir y bajar volumen. Y después el botón de bloqueo del teléfono. En la parte izquierda únicamente tendremos el alert slider. Este pequeño botón sería un slider que nos permitirá configurar de una forma muy fácil las notificaciones. Dependiendo del momento en el que estemos, si queremos recibir notificaciones, únicamente vibración o no queremos recibir nada. Esto es algo que ya implementaron al OnePlus One, gustó bastante y han decidido implementarlo también en esta nueva versión. En el borde superior nos encontramos únicamente el jack de 3.5 para conectar nuestros auriculares y un micrófono de cancelación de ruido. Si pasamos al canto inferior tenemos el conector micro USB para la carga de este teléfono. Y a ambos lados tendríamos los altavoces del dispositivo. Las dimensiones del teléfono serían 140 milímetros de alto, un ancho de 69 milímetros y un grosor de 6.9. Todo esto haría un peso de 138 gramos. Lo cierto que el teléfono cuando lo coges la mano es muy compacto y se siente muy premium. Pasamos ya a conocer las tripas de este OnePlus X. Lo cierto es que el rendimiento de este smartphone, a pesar de nuevamente su precio, es muy muy bueno. Este teléfono no tendrá absolutamente nada que envidiar a los tope de gama del año pasado. Y cuando digo nada es absolutamente nada, ya que cuenta con 3 GB de RAM. Y en cuanto al procesador tendríamos un Qualcomm Snapdragon 801. Así a priori podríamos pensar que sería un procesador anticuado, pero lo cierto es que este es de los mejores procesadores que han hecho. En cuanto al rendimiento es muy bueno y además este procesador no se calentaría prácticamente nada. A diferencia del 810 que es el último que han sacado. Lógicamente podremos utilizar el teléfono para jugar cualquier tipo de juego que lo va a poder soportar sin ningún problema. En cuanto a la memoria interna del teléfono, vamos a tener una memoria de 16 GB. Casi en principio no sería demasiado, pero como os hemos comentado tendríamos la posibilidad de ampliarlo mediante una microSD hasta los 128. Pasamos ahora a hablar al tema de la batería, que sin duda yo es algo con lo que me suelo meter bastante. Y es uno de los aspectos decisivos a la hora de comprarse un smartphone. La batería de este smartphone es de 2525 y en el papel pues esta batería sería una batería un poco justa. Deberíamos tener en cuenta que es un teléfono bastante compacto de 6,9 milímetros y no habría muchas posibilidades de meter una batería mucho más grande. Pero el rendimiento de la batería la verdad es que deja un poquito que desear. El teléfono llegará justo al final del día. Por ejemplo, en el caso del OnePlus One teníamos unas especificaciones bastante similares a las de este OnePlus X y su batería era de 3100 miliamperios. Pasamos ahora a conocer el sistema operativo de este teléfono. Y este teléfono la verdad que ha sido bastante polémico en cuanto al software, al igual que el OnePlus 2. El OnePlus One de esta empresa la verdad que tuvo muy muy buena aceptación. Vino con Ciano Headmod y el resultado del teléfono fue espectacular. El OnePlus 2 tuvo bastante buena acogida, pero no tanta debido a su sistema operativo ya que venía con Oxygen OS. Este sistema operativo funcionaba bien, pero no todo lo bien que se esperaba. Para este OnePlus X han decidido también implementar este sistema operativo Oxygen OS, el cual sería prácticamente idéntico a Android puro, lo único que le harían unas pequeñas modificaciones. Vendría a ser algo similar desde mi punto de vista a Ciano Headmod, lo único que este sistema operativo estaría un poco más verde. En cuanto a las actualizaciones, a Mars Malu todavía no tenemos fechas. Dijeron que para el OnePlus 2 las lanzarán a principios de este año, a principios de 2016, así que posiblemente poco después las lancen para el OnePlus X. Como habéis visto, la mayoría de especificaciones que hemos conocido de este OnePlus X se podría decir que están por encima de su precio. No obstante, ahora llegamos al apartado de la cámara y este quizás sea uno de los aspectos en los cuales no esté por encima de su precio. Sí que es cierto que saca unas buenas fotos en comparación a todos los teléfonos que hay en esta gama, en esta gama media o gama media alta, pero como os digo, si lo comparamos con un gama alta, este teléfono la verdad que se quedaría por detrás. No obstante, como os digo, para ser un teléfono de unos 280€, la cámara que tiene este terminal es bastante buena. Como punto positivo, la cámara podríamos decir que la velocidad de obturación es bastante buena, no obstante, la estabilización de la imagen no sería demasiado buena. La frontal sería de 8 megapíxeles con un focal de 2.4 y la trasera sería de 13 megapíxeles con un focal de 2.2. Bueno chicos, para concluir, deciros que el smartphone es un smartphone súper equilibrado y en relación calidad-precio es de lo mejor que podemos encontrar a día de hoy. Desde mi punto de vista, el ZUG Z1 y este OnePlus X serían nuestras mejores posibilidades, como os comento, en relación calidad-precio. Si no conocéis todavía el ZUG Z1, es otro pepino a la altura perfectamente de este teléfono. Os lo dejaremos por aquí para que le echéis un ojo si todavía no habéis visto ese vídeo. Y nada más chicos, esperemos que os haya gustado esta review del OnePlus X. Como os he comentado al principio, abajo en la descripción tendréis el enlace por si queréis acceder a la página donde nosotros lo hemos adquirido. Y nada más, esto sería todo. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook y descargar nuestra aplicación del Play Store totalmente gratis. Dicho esto, me despido y nos vemos la próxima. Un saludo.